¿Por qué los ponies abandonarían un fabuloso lugar como este? ¿Eso qué es? Me parece que viene de ahí dentro. ¿Por qué todos los ponies trotan directo al sonido aterrador cuando hay un silencio perfecto del otro lado? Tranquila, Misty. Todos iremos juntos. Cuenta con nosotros. Oh, claro. Se me sigue olvidando. ¡Oh, claro! ¡Oh, claro! ¡Oh, claro! ¡Oh, claro! ¡Oh, claro! ¡Oh, claro! ¿Fue algo que dijimos? ¿A dónde fueron todos? ¡Ah, lo sentimos mucho! ¡No queríamos asustar a los ponies! ¡Somos amistosos! ¡Lo prometemos! ¡Por favor, vengan! ¡Sí! ¡Y terminamos aquí por accidente! ¡Ni siquiera sabemos dónde estamos! ¡Hola! Lamento lo de la desaparición súbita. Sé que no debimos asustarnos así. No estamos acostumbrados a nuevos rostros aquí. No estamos acostumbrados a nuevos rostros aquí. Es algo difícil saber en quién confiar o lo que es real gracias al trance. ¿Trance? 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 ¿Quién dijo... ¿Quién dijo eso? Yo no fui. Aún así, estamos encantados de conocerlos. ¿Verdad, amigos ponies? Una disculpa. Nos encantan las visitas. Aunque nunca hemos tenido visitas, pero creo que nos encantan las visitas. Es decir, al menos a Missy. Solo que no podemos invitar a ningún pony aquí porque... Lo que Comet intentaba decir es... ¡Bienvenidos a Cumbre Luz de Estrella! Disculpa, Violet. No quería decir eso. ¿Decir qué cosa? Soy Violet Frost. Soy Sunny. Y ella es... ¡Sí! Easy Mumbo. Me llamo Simpip. Encantada de conocerlos. ¡Hitch! ¡Hola! Soy Misty. ¡Y este es Spucky! Jamás habíamos conocido a ningún pony que no fuera una aurora córnea. Y nosotros nunca conocimos a uno que lo fuera. Estamos felices de estar aquí. Yo nunca conocí a ningún pony que tocara la flauta como tú. Me dejé llevar un poquito de más, pero tenía que divertirme mientras pueda. ¿Divertirse mientras se pueda? ¿Qué significa eso? Sí, a mí me gusta divertirme todo el tiempo. A mí también, Izzy. Violet. 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 Tengo una idea. Ahora vuelvo. Perdón por eso. A veces mi mente es más rápida que mis cascos. Cometes el especialista en chocolate de cumbre luz de estrella. Tenga, prueben algunos de nuestros sabores favoritos.